hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy pao hernández y el día de hoy nos venimos de recorrido navideño porque ya están todas las colecciones en liverpool así que desde ya te invito a que te pongas cómodo para que tú puedas disfrutar de este vídeo me encuentro en la sucursal de liverpool que está ubicada en plaza galerías atizapán en atizapán de zaragoza estado de méxico quiero comenzar diciéndoles que esto no es solo un recorrido también estaremos hablando acerca de algunas tendencias y muchísimas novedades que me conseguí en la tienda totalmente ligadas o conectadas a lo que estaremos encontrando para esta navidad 2024 por aquí les estoy mostrando algunas villas navideñas muy por encimita pero ya vamos a adentrarnos en el recorrido y por supuesto que yo tenía que iniciar este año con la colección dorada que nos trae liverpool porque esto grita mi navidad por todas partes esta colección tiene que ver muchísimo con lo que yo voy a estar haciendo en mi decoración este año donde va a predominar los elementos naturales y vamos también a trabajar muchísimo con madera mezclándolo con el glan comenzamos viendo estos renos decorativos que están espectaculares cada uno de ellos en 529 pesos los más grandes y también están otros que se encuentran como sentados o acostaditos miren esta belleza de pino navideño en 499 pesos y me encanta que esto parece 100% real está pequeñito es como para una decoración de mesa o de un recibidor pero la verdad es que están preciosos estos otros que son totalmente dorados les estaba buscando el precio que ya lo van a ver pero cuestan 469 pesos también están súper lindos porque es un dorado también medio desgastado que en lo personal es algo que me gusta muchísimo no pueden faltar los paquetes de esferas o los sec de esferas este año tienen un precio de 479 pesos cada sec también tengo que decirles que es imposible mostrarles en un solo vídeo todo lo que tiene la tienda y también puedes enfocarse en cada precio o en cada código de cada artículo y recuerden que también está la aplicación de Liverpool me flecharon por completo estas estrellas que ya les voy a mostrar acá están preciosas tienen como un efecto espejos y su precio es de 419 pesos por tres piezas también hasta ahora lo único que tienen es el 10% de descuento en cuanto a la decoración navideña en 349 pesos miramos esta esta cajita que tiene como muchísimos elementos naturales y me encanta que en esta ocasión las tengan en la colección dorada porque está bastante bastante relacionado los hongos están a todo lo que da en la decoración de otoño y no van a desaparecer para la decoración de navidad miren estas bellezas de ornamento en 239 pesos cada honguito pero la verdad es que esto es una preciosidad miren estos otros y bueno como les digo esto es muchísimo de lo que vamos a ver en esta navidad 2024 seguimos viendo ornamentos en 199 pesos cada uno y bueno también hay muchísimo color cobre o un dorado medio quemado que también es parte de lo que veremos este año estas esferas de terciopelo fueron muy populares el año pasado este año regresan aquí en Liverpool tienen un precio de 199 pesos cada una no son pequeñas no son esferas pequeñas y también están en color vino que el color vino es uno de los protagonistas para el otoño invierno también seguimos viendo ornamentos ya ven que los precios son de 229 pesos 299 pesos 199 pesos ya saben que aquí en Liverpool los precios son de precios pero la verdad es que con los descuentos me parece que no quedan tan aislados de la realidad en comparación a otras tiendas seguimos en la colección dorada donde conseguimos más ornamentos y la verdad es que uno más hermoso que otro miren estas esferas en 279 pesos cada una y están en distintos tamaños fantasías Miguel saca unas esferas muy parecidas a estas que incluso la hacen manualistas de la tienda entonces no sé los precios de verdad de fantasías Miguel aún no he ido pero bueno ya más o menos aquí están viendo algunos y en 199 pesos estas bellezas de moños o lazos que lo podemos hacer nosotras mismas y también este otro ornamento sería muy fácil de armarlo nosotras también empezamos a ver figuras decorativas en 949 pesos de la colección dorada les tengo que decir que la colección dorada anteriormente llamada colección glam de aquí de Liverpool es la que tiene los precios un poquito más elevados en 199 pesos nos encontramos estas bellezas de esferas que yo tengo unas parecidas y son de Walmart y miren esta preciosidad que me conseguí las que tienen rato por aquí saben que esta es la temática que yo utilizaré este año ángeles muchísimos ángeles y estas alas me flecharon por completo y la verdad es tan preciosa son de cerámica al igual que estas otras plumas díganme si esto no es una belleza las plumas tienen un precio de 199 pesos y las alas que son de cerámica en 149 pesos si esperamos un buen descuento una venta nocturna seguramente con hasta el 40 por ciento de descuento pues no quedan tan elevadas de precio por aquí empezamos a ver a los señores cascanueces en 659 pesos y tienen un tamaño mediano por supuesto en colores oro y este año creo que le quitaron el nombre de clan y le colocaron colección dorada por esta razón en 2399 pesos nos encontramos esta belleza de corona navideña y les tengo que decir que esta es una tendencia muy pero muy marcada para este año 2024 rodajas de naranja canelas piñas o piñones granadas manzanas ramas de eucalipto esto es una guirnalda y su precio es de 1999 pesos como les digo muchísimos elementos naturales también apostando a lo simple miren esta otra que me flechó también por completo en 1510 pesos así que la verdad esto está soñado y ahora pasamos a la colección bakery o panadería esto tiene que ver muchísimo con lo que es la panadería o pastelería del polo norte donde nos encontramos a las clásicas galletitas de jengibre aquí conseguimos muchísimo el color rosa es una colección también para mí es como un poquito infantil y bastante coqueta miren estas bellezas de santas en 619 pesos en 1139 pesos estos faroles navideños que tienen una hermosa galletita de jengibre y esto es como que absolutamente todo esté realizado o esté hecho en la panadería o pastelería de el polo norte de la señora claus los que tienen rato por aquí se deben acordar lo que fantaseamos el año pasado con esa temática hicimos incluso una estación de café y de chocolate caliente con todo esto en 1499 pesos nos encontramos a estos peluches que son una familia de galletitas de jengibre miren por aquí estos cojines que ya más adelante se los mostraré nuevamente en 199 pesos están las galletitas de jengibre los ornamentos para el árbol de navidad o para tus guirnaldas son una verdadera coquetería y por supuesto que otros pero en color rosa no pueden faltar los caramelos que también son muy clásico de esta colección en 199 pesos aquí vemos los famosos coquet también están las donas en 239 pesos cada una de ellas yo sé que me van a decir para todo eso está exageradamente caro pero recuerden que por ver no nos van a cobrar y y aquí estamos también para todos los bolsillos aunque ustedes no lo crean aunque muchos no lo crean sobre todo chicas que están en eeuu y me ven y me van a decir pausa está muy caro aquí es mucho más económico les cuento que aquí esto se acaba sobre todo cuando el liverpool hace sus descuentos también viene la temporada de el buen fin que para el buen fin ya muchos de estos ornamentos o muchísimas de estas decoraciones mejor dicho ya no están disponibles en esta colección me encontré algunas coronas navideñas 100% tradicionales por supuesto con caramelitos bastoncitos y bueno estas tienen un precio de 1199 pesos y bueno fíjense que las etiquetas de la corona tienen algo así como panadería de santa o pastelería de santa ahora nos venimos a esta colección que es la colección roja y pertenece por supuesto a la navidad 100% tradicional aquí se desborda lo que es el color rojo en combinación con el dorado el color verde el blanco miren estos cascanueces tan hermosos son unos ositos que la verdad es una coquetería empezamos a ver los buzones navideños hay cosas de las que definitivamente yo no les podía mostrar el precio porque creo que está de más aclarar que para las decoraciones navideñas las tiendas se ponen muy celosos y cuando nos ven tomando artículo por artículo para grabar el precio pues lamentablemente nos dicen que no podemos grabar entonces decidí hacerlo en esta ocasión de esta manera miren esta belleza de cojín que más tradicional que una camioneta navideña este tiene un precio de 849 pesos y aquí lo quise acercar para que ustedes pudieran observar los detalles que esto tiene está como bordado como hecho a mano la verdad es que es una belleza miren estos ornamentos que son unos muñequitos de nieve me encanta incluso el detalle del adorno en el sombrerito estos tienen el precio de 419 pesos y ahora les quiero mostrar el árbol de navidad de esta colección de la colección roja y me encanta que en esta ocasión los árboles no están saturados de decoración sino que más bien podemos percibir incluso sus ramas empezamos a ver ahora estos faroles decorativos no es la primera vez que Liverpool los trae los más pequeños en 1599 pesos y traen como una decoración recientemente les dije que en hondipoc podían conseguir faroles decorativos hasta en 399 pesos y podemos decorarlos temporada tras temporada y miren todo el dinero que nos estaríamos ahorrando por supuesto así es tan precioso si tienes la oportunidad de adquirirlo así no lo pienses ni dos veces tampoco y bueno los más grandes tienen un precio de 2599 pesos yo les quiero decir que ya yo he visto recorridos de tiendas en eeuu que es más o menos la referencia que usamos y los precios tampoco están tan bajos he visto coronas de más de 100 dólares faroles decorativos también de más de 100 dólares y si la tienda hace el descuento del 40 o el 50 por ciento que en su momento Liverpool lo va a hacer pues estaría saliendo prácticamente lo mismo aquí seguimos en la colección roja empezamos a ver los buzones navideños este está precioso y tiene un precio de 1299 pesos el año pasado yo conseguí uno en 599 pesos si mal no recuerdo en Home Depot y bueno seguimos viendo más y más decoraciones aquí me conseguí luego estas guirnaldas pero pertenecen a la decoración dorada de Liverpool y como les digo me sorprendió que en esta ocasión mezclaran todo lo dorado con tantos elementos naturales y a la vez clásicos de la navidad aquí empezamos a ver nuevamente cascanueces pero estos pertenecen a la colección roja lógicamente la colección roja que es la colección más tradicional es la más grande que tiene Liverpool miren estas bellezas de cascanueces son como para la cocina porque son como unos pasteleros algo así aquí empezamos a ver más ornamentos estos tienen un precio de 309 pesos y ese tipo de esferas las podemos recrear nosotras mismas y creo que nos saldría muchísimo más económico también seguimos viendo lo que son como peluches estos son también ornamentos para el árbol de navidad miren qué bonitos estos tienen un precio de 149 pesos cada uno y bueno la navidad roja la navidad tradicional es la que nunca pasa de moda por esa razón es la colección más grande aquí comenzamos a ver ahora peluches que para mí están relacionados a la decoración de un dormitorio si tú lo haces definitivamente estos están espectaculares mis favoritos los santas que tienen un precio de 100 de 799 pesos mejor dicho y me encanta que están en pijamados y hasta en pantuflas por aquí también está la señora claus que ahorita les muestro el precio pero llamaron poderosamente mi atención estos otros santas o estos otros diseños de santas que tienen un precio de 999 pesos y están como de relacionados a esa navidad rústica la famosa señora claus fue la protagonista de una estación de café que hicimos el año pasado y bueno esta tiene un precio de 1199 pesos miren por aquí esta belleza esto es una preciosidad y está por encima de los 2000 creo que eran 2299 o algo así aquí empezamos a ver ornamentos de la colección roja o tradicional de liverpool ya saben los precios de 199 pesos aproximadamente estos saquitos de regalos de santa está espectacular también en 199 pesos al final de este vídeo te voy a dejar una lista de reproducción de esa decoración 100% tradicional que hicimos el año pasado e incluso el año antes pasado para que puedes también te puedas dar una idea y también tenemos muchísimas manualidades aquí en en el canal de lo que es la navidad tradicional y 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 ahora miren esta belleza que me conseguí por aquí cómo se le llama esto yo no recuerdo si es una rocola no sé déjenme saber en los comentarios y ya les voy a mostrar el precio que son de 2.799 pesos ahora comenzamos también a ver estas hermosas campanas están preciosas en 699 pesos cada una y esta navidad es 100% tradicional también se relaciona muchísimo a lo que es esa navidad rústica que hay quienes dicen que ya poco a poco va desapareciendo pero yo opino todo lo contrario porque eso forma parte de lo que es la navidad 100% tradicional miren esta belleza de carrito en 749 pesos y va lleno de regalitos el trineo de santa que es una belleza el año pasado también recreamos aquí en el canal un hermoso trineo de santa que es una belleza de santa y lo colocamos en el arbolito navideño seguimos en la colección roja les repito es la más grande tenemos estos cascanueces que son unos perritos están preciosos en 419 pesos el año pasado había muchísimos más cascanueces fue como el boom en los últimos dos años y bueno fíjense que este año no estoy viendo tantos a diferencias de años anteriores sabemos que los cascanueces pertenecen a la navidad 100% tradicional pero bueno nada más estoy comentando lo que estoy mirando miren por aquí estos otros que me encantan porque parecen unos soldaditos ingleses están preciosos y tienen incluso sus instrumentos musicales en 299 pesos cada uno de ellos y ahora nos encontramos la navidad rosa una navidad tan coqueta tan hermosa tan angelical en esta ocasión liverpool la llama colección ping es la colección más pequeña y no todos los artículos tenían el precio por esa razón tampoco me extendí también quiero decirles que aunque yo no les diga el precio de algunos artículos se los estoy mostrando en pantalla espero que ustedes puedan observarlo de la mejor manera porque también me gusta describir el recorrido y platicar le acerca de lo que estaremos viendo para esta navidad 2024 sobre todo en cuanto a tendencias esta colección a mí me flechó por completo bueno porque yo tengo una pequeñita en casa y a mí este tipo de colores se me hace como muy princesita una navidad muy de princesitas y la verdad es que está soñado aquí hay ornamentos en 299 pesos esta es como una mini corona como de peluche está bellísima al igual que estas esferas en 119 pesos cada una y y aquí vemos estos cascabeles espectaculares en 179 pesos y el estampado que tiene es hermoso los colores también son preciosos en rosa y blanco y tiene también algunos detalles como en vino en color café o marrón algunas casitas de jengibre y eso también le da un detalle espectacular ahora nos venimos a esta colección que es como la colección metálica creo que así ellos le colocan básicamente predomina el color plata miren estos cascanueces tan hermosos en 2949 pesos cada uno y no son cascanueces grandes y están bastante pesados pero bueno es de esas cosas a las que sí se me hizo elevado el precio como les digo a que vimos mucho color plata en color gris estos peluches en 679 pesos que también están preciosos y aquí también conseguimos el color azul es muy parecido a una colección que luego saca walmart estos cascanueces más pequeños en 499 pesos y estos otros que son un poquito más grandes en 679 pesos y bueno básicamente esta es la colección metálica creo que así ellos le dicen en esta ocasión no tenía el cartel todavía no tenía el nombre esta colección pero bueno allí más o menos las etiquetas dicen algo así como metálico pero sí recuerdo que en años anteriores es más o menos el nombre que le colocan y también incluye el color oro junto con el color azul que ya les mencioné anteriormente estas alas me flecharon por completo y están preciosas estas tienen un precio de 49 pesos en esta colección encontramos los ornamentos muchísimos más económicos les cuento que si me traje estas alitas que ya les estoy mostrando por aquí también en 49 pesos pagué 44 pesos por cada una de ellas y me las traje porque luego walmart las trae un poco más cara por lo general los ornamentos de walmart cuestan 69 pesos 79 pesos al igual que la comer y yo sé que estos de 49 pesos aquí en liverpool van a volar aquí seguimos viendo más decoraciones estos pinos decorativos están preciosos en distintos tamaños los más pequeños por 799 pesos cada uno y como les dije en esta colección encontramos el color azul normalmente así es en esta ocasión estas estrellas tienen un precio de 279 pesos también están estas otras que es un azul un poco más oscuro el azul ha tomado muchísimo protagonismo en la decoración de interiores en los últimos tiempos y bueno la navidad no va a ser la excepción en 159 pesos estas otras esferas que encienden y también en estos tonos conseguimos los peluches o figuras decorativas muy propias de la navidad al igual que las esferas aquí vemos más coronas esta tiene un precio de 2399 pesos estas coronas ya tienen luces y son bastante grandes pero la verdad es que están preciosas cada una de ellas y es mucho de lo que les vengo diciendo que es lo dorado con las ramas las piñas o piñones muchos elementos naturales que si la canela y la verdad es que una es más hermosa que otra aquí yo trataba de enfocarle cada uno de los precios y bueno algunas en 1299 pesos otras en 1199 pesos y la verdad es que están preciosas al igual que las guirnaldas y bueno las guirnaldas algunas en 999 pesos otras en 1299 pesos y así este sucesivamente aquí empezamos a ver a ver algunos peluches que tienen movimiento que tienen música este santa estaba muy coqueto y muy atrevido por aquí y bueno la verdad que en esto no quise profundizar porque esto apenas lo estaban acomodando los estaban arreglando y estaba yo de estorbosa este grabando también están estas otras decoraciones me llamaron la atención estas bellezas de angelitos y este tipo de decoraciones yo no las muestro mucho en los recorridos porque siento que no se perciben bien en el vídeo todas son transparentes son de cristal y aunque algunas tienen luces pues definitivamente si se vuelve medio complicado que ustedes puedan verlo o percibirlo de una mejor manera sobre todo si están apagados por supuesto que no pueden faltar los inflables que también están preciosos están gigantes y cada uno de ellos y con motivos 100% tradicionales de la navidad estaban hasta arriba y los que tenía más cerca pude alcanzar grabar el precio de este hermoso reno que es como un peluche y bueno cuesta 1999 pesos también están estos gnomos que están llevándose un árbol navideño ese también está bastante 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 coqueto y que me dicen de el que está más arriba que es un santa tratando de sostener a un árbol navideño por supuesto no pueden faltar los pinos o arbolitos 100% nevados que hay quienes dicen que es una tendencia que está desapareciendo pero bueno aquí en Liverpool todavía los vemos mientras yo les sigo mostrando me voy a ir despidiendo al final del vídeo les dejo también algunas novedades que me conseguí para la temporada de otoño y bueno no me voy a ir sin haberte dado las gracias 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 por haber llegado hasta el final de este recorrido recuerda que si te gustó me puedes regalar tu like dejar tu comentario y no olvides compartir para así llegar a más personas también te quiero invitar a que si por casualidad me estás viendo y aún no estás suscrito lo hagas es totalmente gratis y me ayudas muchísimo a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido y no dejes de seguirme en mis redes sociales me consigues como pauhernandez.91 en instagram y tiktok como siempre yo les envío un gran beso un gran abrazo que dios los bendiga y nos estaremos viendo en una próxima ocasión bye sigan disfrutando de estas decoraciones que me conseguí para la reciente temporada de otoño que ya está aquí a la vuelta de la esquina y para la cual ya decoramos aquí en el canal así que también esos vídeos te los dejaré al ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!